Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Ramiro Fumasoni da la cara y dice su verdad ante supuesto pleito con Sergio Mayer. Ramiro Fumasoni se suponía sería una de las personas que estaría en solo para mujeres, pero al final parece que no será posible, tras esto se dijo que el motivo era un supuesto pleito con Sergio Mayer. En la conferencia de prensa para presentar al elenco, se le preguntó a Mayer por qué no estaba Fumasoni, pero lo interrumpió Alexis Ayala, y dijo, este es el elenco que hay ahorita. La selección se hace sola, hacemos una invitación abierta, hay gente que no aguanta la determinación, el rigor de ensayos, las dietas, jamás hemos despedido a nadie, nunca. Cabe resaltar que hace unos días el canal 3 de televisión abierta, le hizo una entrevista a Fumasoni respecto a este tema, y si era verdad que tenía un problema con Sergio Mayer, ya que algunas versiones afirmaban que habían terminado de mala manera. Fumasoni dijo, que me muestren a mí que yo dije eso, me hago responsable, mientras tanto, no. El actor explicó que su manager pidió una cosa lógica, pero Sergio no quiso acceder, así que simplemente Ramiro se fue del proyecto. Yo nunca mandé al carajo a nadie. El ritmo no sé de qué está hablando, el señor conmigo fue muy respetuoso, muy amigable, de un día para el otro si se enojó, se habrá enojado con él mismo, pero respecto al tema del ritmo de los ensayos, Fumasoni, afirmó que no sabe nada de ese tema, pues no fue a ninguno, porque al final no se concretó nada. Lo que dejó claro es que él y Mayer no tienen problema, pues resaltó que aunque no se haya concretado nada, Sergio siempre fue respetuoso con él. Por su parte Ramiro dijo que en estos momentos tiene a sus dos hijos los cuales necesitan tiempo, y en el lado laboral tiene una novela. Así que con esto dejó claro, que el trato fue cordial, pero que no se concretó nada. Pero está lejos de que haya sido un pleito, pues según el argentino solo no finalizó el trato. Si quieres ver la entrevista, te la dejo en la información. Suscríbete para más videos.